Buenos días para todos, muchas gracias por tenernos acá. Voy a explicar brevemente qué son los bancos de hábitat y cómo llegamos a estos créditos de biodiversidad y después compartir con ustedes un mini documental que recoge, creo que la apuesta que estamos haciendo. Uno, los bancos de hábitat son áreas de conservación y restauración de ecosistemas. Que se estructuran a 30 años y que funcionan bajo el principio de pago por resultado. ¿Qué quiere decir eso? Hay inversionistas que entran en la etapa temprana del proyecto y en la medida en que vamos cumpliendo unos hitos ecológicos, entonces hay una empresa o un filántropo, hay un pagador que ya puede comprar esas unidades de biodiversidad. ¿Listo? Terrazos hoy en día tiene, administra 10 bancos de hábitat en Colombia. La mayoría de esos bancos de hábitat están en zonas donde hay impactos ambientales, porque esto es una solución para que las empresas realmente hagan sus compensaciones por pérdida de biodiversidad. Sin embargo, y fue la visión desde siempre, es tenemos que llegar a un momento en el que estos instrumentos le funcionen a esos otros territorios en donde la fuente de financiamiento no sea simplemente el impacto. ¿Cómo hacemos que este instrumento, que es un instrumento de financiamiento a 30 años, pueda funcionar en otro tipo de territorios? Y también, ¿cómo hacemos que estos instrumentos de financiamiento de biodiversidad y que estos negocios asociados a la conservación y restauración de la biodiversidad, los dueños de ellos sean las comunidades? Y entonces ahí es donde construimos una alianza con Azocazán, somos socios y esa fue la condición de Azocazán. Ustedes aquí son socios, no es que, o contraten, no, vamos de socios y ambos tenemos carne en el asador, como dirían acá en Colombia. Y esa es la apuesta. Y en ese ejercicio de poder pensarnos en un mercado voluntario de unidades de biodiversidad, había dos preguntas. Y era, ¿cómo hacemos que este mercado tenga confianza? ¿Cierto? Que sea de las comunidades, para las comunidades, que el grueso de los beneficios quede ahí, pero también que genere confianza. Entonces, a partir de eso, desarrollamos todo un protocolo que nos permite definir el número de unidades que puede generar un banco de hábitat de estos. Ese protocolo está en su cuarta versión. Y el número de unidades dependía de tres factores, o de cuatro factores, incluimos uno adicional. De el tamaño del área, siempre, de las áreas que entran en conservación y restauración, de cómo contribuye a la conectividad, y el último factor, bueno, de la duración del proyecto. Y en la última iteración que hicimos, después de una consulta de más de un año con distintos actores, es el nivel de participación de las comunidades. Entonces, en la medida en que una comunidad sea dueña del proyecto, puede emitir más créditos de biodiversidad que si es simplemente un actor pasivo en el proyecto. Entonces, eso fue un elemento fundamental. Y lo otro es todo el componente de trazabilidad y transparencia. Entonces, hoy, de alguna manera, lo que van a ver son todas las partes que estamos involucradas. Es un esquema de financiamiento blended, ¿cómo se dice eso en español? ¿Mezclado? ¿Sí? Y estamos todos los actores acá como socios. Aquí, cada uno tiene carne en el asador. Con eso, los voy a dejar en el video y después pasamos a ver como el backend de tecnología. Y después... Aquí estamos buscando el beneficio de todo. De todas las comunidades ambientales del territorio. Este lugar es sinónimo de vida, de agua, todo el tiempo, inagotable. Este lugar es un hito en el desarrollo de estos proyectos de Banco de Hábitas por ser el primero constituido en alianza con una comunidad sobre un territorio colectivo. Bueno, estamos en el centro de operaciones del área de estudio del polígono, que estamos evaluando para la estructuración del Banco de Hábitas. Este es un área que es parte del territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de Azucasán. El territorio colectivo de Azucasán está ubicado en el municipio de Tabó, en el departamento de Choco. Tiene 54.000 hectáreas. Estamos proyectando estructurar este esquema de conservación en 1.330 hectáreas. Es un área titulada a una comunidad a raíz de todas las cosas que las comunidades han logrado reivindicar sobre sus derechos sobre el territorio. Y la diferencia con un Banco de Hábitas en un predio privado es que aquí estamos trabajando con una organización que tiene que asegurar la integridad del territorio y generar el equilibrio para el logro de los objetivos que tiene como organización habitante de este territorio. El principal objetivo de un Banco de Hábitas es lograr un impacto positivo en la biodiversidad. Para eso entonces primero necesitamos entender qué es lo que hay en un territorio. Hacemos entonces una caracterización de línea base en la que nos apoyamos para este caso del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Y tenemos biólogos de diferentes grupos bióticos. Tenemos dos especialistas en plantas, un especialista en aves, un especialista en anfibios, otro en reptiles y uno en mamíferos. La idea entonces es basándonos en esa biodiversidad que hay en este momento, en el momento cero del Banco de Hábitas, planear las acciones de conservación que se van a ejecutar durante 30 años para lograr el mayor impacto en la biodiversidad. El centro del territorio es la parte humana. Y yo pienso que Terrazo lo ha entendido. Lo que estamos es haciendo una alianza que nos permita formular un proyecto de Banco de Hábitas teniendo en cuenta que tenemos unos territorios ricos en esa biodiversidad y que debemos aprovecharlo. Una de las actividades acá que ayuda más a las familias en la economía es la minería. La minería artesanal, que es la que hemos venido realizando de generación a generación, ya está mandada a recoger. Esa no es la mejor minería para el campesino. Entonces esto va a permitir que hagamos como un cambio de actividad. Que ya que no podemos hacer la minería, hagamos otra actividad que nos sirva también como sostenibilidad para estas familias que veníamos realizando esa actividad. El proyecto nos va a permitir que nosotros talemos menos el bosque. Y por dejar de talar el bosque podemos obtener otros resultados. Vamos a obtener otro tipo de riqueza que podemos recibir un bono. Un bono por darle ese manejo al territorio de tal manera que no haya tanta afectación ni para las aves, a las plantas, ni tampoco para el mismo ser humano. Cuando uno habla con los habitantes de las comunidades, principalmente los indígenas, las comunidades negras, ellos dicen que para ellos el bosque es vida. Es el medio donde ellos, por decir algo, se consagran con la naturaleza, fortalecen su espiritualidad, que albergue una riqueza innumerable, incuantificable. Si se dan las cosas y el Consejo Comunitario logra incorporar este bosque en alguna estrategia de conservación y se restringen las actividades que lo están afectando, esperamos que en un tiempo de 30, 40, 50 años, llegara a tener un bosque que se aproxime a un bosque primario y llegara a tener ese tipo de ecosistemas que realmente cumplan con su función y que pueda servir realmente de banco de hábitat para la biodiversidad. Uno de los factores de éxito de este proyecto es esa confianza que existe en que una empresa privada puede llegar a tener una relación horizontal y transparente con una comunidad y construir juntos unos acuerdos que nos permitan volver realidad ese sueño que tenemos, proteger la biodiversidad, pero en un territorio donde también hay una comunidad que se beneficie. Perfecto, gracias. Entonces ahora Gregory nos va a comentar un poco cómo los blockchains pueden movilizar recursos con este sistema innovador a través de los tokens de biodiversidad. Perfecto, muchas gracias. Qué bonito este video, ¿no? Muy buenos días con todos. Me llamo Gregory Landúa y soy fundador y CEO de Region Network Development. Voy a hablar un poco sobre el lado técnico, lo que existe detrás de todo eso para asegurar la integridad de estas unidades de biodiversidad, ¿no? Cómo unimos la ciencia, los datos, la gobernanza para tener un sistema abierto, público, comunitario, detrás de todo eso por el lado tecnológico. Entonces tenemos estos tres niveles, damos servicios de software abierto y también de software de pago para que todos estos niveles de acciones, credibilidad, datos, registro, sean abiertos y disponibles para todos los que están desarrollando el proyecto juntos, tanto la comunidad como terrazos, como los compradores. Entonces, primero empezando con el blockchain. El blockchain es público, es abierto y asegura que los datos no pueden ser cambiados de uno de los socios. El rato que uno se registra algo de los datos científicos del lugar o el resultado de un proceso de gobernanza, ahí está, para que todos puedan ver, ¿no? Es público y también se da el servicio de que podemos tocarizar estas unidades una vez y esta unidad puede ir donde es necesario. Puede ir al comprador, puede quedar en las manos de la comunidad, puede ir al mercado. Ahí tienes todo a tu mano para escoger dónde debe estar. El próximo nivel es el registro. En ese sentido, usamos esta palabra no como una burocracia, sino como un sistema de registración de datos, de contratos, de procesos comunitarios, gobernanza, todo lo que es necesario para que un cliente, un comprador, pero también los científicos, la gente de la comuna, pueden tener toda la información necesaria para garantizar la integridad de estas unidades. También es un registro tecnológico. Entonces, tenemos capacidad... Ah, y el último, siguiendo rápido, el último nivel es el mercado, ¿no? Donde todo esto fluye hacia una unidad en el mercado ahí de terrazos con sus socios y compradores. Entonces, estos son los tres niveles tecnológicos. En el sistema de registro tenemos capacidad de integrar con cualquier forma de datos, ¿no? Datos comunitarios tradicionales, tanto datos satélites o bioacústicas. O sea, podemos empezar imaginando un sistema súper rápido y increíble. La cantidad de detalle que podemos traer al comprador es increíble. Entonces, ahora, estos son de un papel recién escrito por el equipo de terrazos, conjuntamente con el equipo de Regen, que da detalles de exactamente cómo va el proceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una taxonomía y cómo se ve por el lado técnico, ¿no? Cómo se ve por el lado de los estándares, para nosotros como humanos, para leerlo, ¿no? Y los componentes. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funcionan todos los actores, ¿no? En este caso, Terrazos en Sociedad con la Comunidad está desarrollando este proyecto, ¿no? Está haciendo servicio de monitoreo. Y de ahí tenemos, en este caso es KPMG también, que está dando el proceso. Hay actores de afuera que vienen para revisar todos los datos, para que aseguramos que son correctos de acuerdo con el reglamento, ¿ya? Y de ahí el proyecto y los créditos concluyen este proceso de registro y se emiten las unidades de biodiversidad al mercado. ¿Ya? Y quería un rato terminar diciendo que esta tecnología del blockchain nos apoya mucho con credibilidad, transparencia, pero también con gobernanza. Porque es una tecnología pública, también tenemos herramientas para que las comunidades y también las sociedades entre empresas privadas, entre comunidades, entre bancos, entre gobiernos, tenemos que tener infraestructura institucional para gobernar este tipo de estándares, este tipo de procesos, los mercados, los mecanismos. Entonces, ahí tenemos tecnología para que podamos también tener un sistema de transparencia detrás de procesos de gobernanza. Y ya concluyo. Gracias. Perfecto. Gracias. Y ahora quiero darle la palabra realmente a los protagonistas de este proyecto y de este proceso, Aristarco, para que nos cuente cómo desde la comunidad le apuestan al desarrollo sostenible de su territorio y esto les permite mejorar su calidad de vida. Bienvenido, Aristarco. Buenos días para todos y todas. Cuando se habla de Azocazán, estamos hablando de un área territorial de 54.517 hectáreas, donde en el cual vivimos aproximadamente 2.500 familias y más de 6.500 personas. O sea, cuando hablamos de Azocazán, estamos hablando de un entorno territorial y poblacional. Es importante y tenemos un compromiso y una meta, es de cómo conservamos ese entorno territorial pensando con la vida. La vida primero del ser humano, pero también la biodiversidad para que contribuya al mandato que nos dio la ley 7093, que es que ese territorio contribuya, sirva para estas generaciones y para generaciones futuras. Y también que contribuya a la conservación de la biodiversidad. Eso es de lo que estamos hablando. Y una de las herramientas que nos ha dado la normatividad colombiana es que nos otorgaron los títulos colectivos, pero no nos han dado las herramientas para uno poder administrar. Dice, administren esos territorios, pero no nos dan las condiciones, no nos dicen cómo. O si nos dicen cómo, no nos dicen con qué. Y una de las cosas que surgió después que nos dieron los títulos colectivos fue que el 1745 dejó como mandato que nosotros debíamos hacer un plan de manejo en ese territorio que nos otorgan. Pero nos dicen, deben hacer un plan de manejo, pero no nos dicen con qué. Entonces seguimos en la etapa que hemos vivido siempre las comunidades negras de Colombia, que desde la época de la esclavitud, indemnizaron a los esclavistas y abandonaron a los esclavos. Y entonces seguimos nosotros en ese proceso de los territorios colectivos. Por eso tenemos que buscar alianzas estratégicas. Y hoy encuentro de sorpresa, una sorpresa porque la vida es de sorpresa. Cuando nos dieron el título, la resolución, nos entregaron una resolución de 54.517 hectáreas y un mapa en una hoja en blanco, porque la justificación era que porque está en una zona de mucha nubesidad, las imágenes satelitales no decían nada. Y aquí encuentro al doctor Fabio Arjona, en ese momento, coordinando a CEI, y los que le dijimos, ayúdenos, ¿qué podemos hacer para nosotros este mapa? Por lo que tengo yo en el pecho. Lo que tengo yo hoy en el pecho, ¿cómo nos ayuda? Para que eso que nosotros tenemos, que nos entregó el INCORA, ahí como tengan la resolución, tengan este papel, y apenas estaba la figura, nosotros sabíamos qué había ahí, tuvimos que empezar a hacer una cartografía manualizada. Y fue apoyado por CEI, y hoy nos encontramos, parte de lo que empezamos, nosotros estamos empezando ahora, lo empezamos, imagínense, hace más de 20 años, cuando nos tocaban el título, y empezamos nosotros a construir esta situación. Y ahí empezamos a construir nuestro plan de manejo, que para nosotros lo llamamos el PUMA, plan de uso de los bienes y servicios que ofrece ese territorio. Y ahí seguimos buscando aliados estratégicos. Y en el marco de esos aliados estratégicos, encontramos empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones, para que nos siga ayudando a esta construcción de este proceso. Para nosotros los bancos de hábitat, no lo estamos construyendo, lo estamos protegiendo, porque la hábitat la tenemos en el territorio, necesitamos mecanismos de conservarla, de utilizarla de una forma autosostenible, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de día de nuestra población, pero también que contribuya al equilibrio social y ambiental del planeta. Por eso nosotros estamos comprometidos, porque si no tenemos la biodiversidad, la vida humana está en peligro. Empezamos el tema, para nosotros los bancos de hábitat, un mecanismo, un mecanismo de protección, primero de protección, pero también un mecanismo de cómo recibimos pago por esos servicios de bien, esos bienes y servicios que ofrece la naturaleza, para poderlo, no solamente para sobrevivir nosotros como personas, sino para sostener ese equilibrio hombre-naturaleza, porque nosotros no somos explotadores de los recursos naturales, nosotros aprovechamos los recursos naturales, por eso no utilizamos la palabra explotación, porque la palabra explotación es acabemos con lo que tenemos, nosotros decimos aprovechemos lo que tenemos. Para el Consejo Comunitario, cuando empezamos todo este proceso, lo primero que planteamos es, necesitamos aliados estratégicos, con unas condiciones, unos principios que no son negociables, no negociamos nuestra autonomía, y esa autonomía como tal, es que el Banco de Hábitat, para que la realidad, de quién registró el Banco de Hábitat, lo registra la comunidad, en este caso, el Consejo Comunitario Mayor de la Tosa Guanazo-Casán. Tegrazo nos viene ayudando, apoyando a la gestión, al apoyo técnico, y en todos los sentidos, pero somos nosotros los responsables de esa iniciativa, de ese registro, y además también, la responsabilidad que tenemos es, de que ese compromiso que hemos tenido con la naturaleza, no es que nos la imponga nadie, porque nadie nos la ha impuesto, la podamos seguir manteniendo y conservando. Y es, como decía aquí lo importante, la gobernabilidad territorial. Para nosotros, la gobernabilidad territorial y social es importante, porque parte de lo, si perdemos la gobernabilidad territorial, y a veces por no tener las condiciones, para ejercerla, porque, ¿cómo la podemos ejercer si no estamos fortalecidos? Y uno de los mecanismos que necesitamos de los fortalecimientos, es tener personas, entidades, ONG, activistas, que puedan ayudarnos, o contribuir, para que nosotros tengamos ingresos económicos, sin destruir los ecosistemas que tenemos. Eso es lo que para nosotros, lo que estamos trabajando en el Banco de Hábitat, y es un mecanismo que lo vemos, de mucho corazón, lo vemos con muy buenos ojos, porque creemos que, estamos pensando en la vida, en la vida del ser humano, pero también en la vida natural, de todo lo que tenemos en ese ámbito natural como tal. Muy bien, entonces ya con este contexto que tenemos, le doy la palabra a César Buenadicha, que es el jefe de la unidad de descubrimiento del BIDLAB, para que nos cuente y nos oriente el panel de conversación sobre financiamiento de la biodiversidad. Perfecto, muchas gracias, de verdad, muy emocionantes palabras, Aristarco, y qué bueno como BID poder contar con toda esta cadena de comunidades, que quieren apostarle a estos modelos, la experiencia de Terrazos, y de Greg, de Rijan, alinear todo, desde lo que es el inicio de las comunidades hasta el mercado. Hay un concepto que es bioculturalidad, solo para mencionarlo, porque uno ve la biodiversidad, pero hay que vincularlo también con el tema de la cultura. Y para la gente que ha tenido un territorio durante tantos años, como ha sido el caso de Aristarco, y de todas las familias de Azucasán, el territorio no es solo un territorio, el territorio es parte de su identidad, de su cultura. Y hay que entender que el banco de hábitat no es solo un banco, sino es también su banco. O sea, es decir, creo que lo que nos jugamos aquí con este tipo de ejemplos no es simplemente el probar una tecnología para conseguir unos recursos financieros. Lo que nos estamos jugando es cómo reforzar la identidad de Azucasán y de todas las familias afro que consigan efectivamente demostrar que pueden generar este modelo y que ese modelo es parte de lo que ellos son. Entonces, aquí no es algo menor, porque estamos viendo algo que no simplemente estamos tratando de hacer algo que nos consiga generar flujos económicos, sino un flujo de identidad cultural. Entonces, yo de verdad que... Un aplauso aquí para Aristarco, que me ha emocionado mucho ahí. Como BitLab, quizá el elemento de estar aquí, quizá con eso voy a arrancar las preguntas, creo que como banco internacional americano tenemos que generar confianza en estos modelos, y lo decía Mariana. La gran duda aquí es, por mucho que utilicemos tecnología, por mucho que hagamos, utilicemos las mejores comunidades, los mejores ejemplos, siempre tiene que haber compradores y siempre tenemos que mostrar que detrás de todo esto hay algo sólido, que no estamos creando algo que no tiene subsistencia. Entonces, ese tema de aportar confianza es fundamental en todos los modelos y por eso es tan importante que los tres de ustedes están aquí y trabajen juntos, para hacer un modelo realmente integrado y que se miren a la cara y que confíen. Porque yo los miro a ustedes y digo, yo confío en los tres, ahora mismo confío en los tres. Que esa quizá es la parte más importante. De verdad, si no generamos confianza, no generamos nada. Y en segundo lugar, que yo creo que es clave en este modelo, es también el tema de generar beneficios claros y bienestar para la comunidad. El problema de estos modelos es que uno puede hacer muchas cosas interesantes, pero al final, la gente de la comunidad, más allá de que tengan las mejores intenciones, voluntades, principios, tiene que darse cuenta de que esto es algo que está creando bienestar a su comunidad, bienestar presente y bienestar futuro. Arestarco está súper comprometido, pero necesitamos que eso funcione generando beneficios y generando dinero concreto para que mejore los índices educativos, para que mejore la salud, para que mejoren las oportunidades de los jóvenes que se queden en las comunidades. O sea, el banco de hábitat no es solo un tema de decir, tenemos un banco de hábitat para sostener la comunidad, sino para que esa comunidad viva bien y realmente tenga oportunidades. Y entonces, dicho todo esto un poquito, me lanzo algunas preguntas también, Aristarco. ¿Qué tan difícil fue con toda la gente de la comunidad explicarles el modelo? A veces explicar, cuando Greg presentaba esto del blockchain, las capas de blockchain, me imagino que no es intuitivo. Entonces, ¿cómo realmente la comunidad entendió este tema? ¿Y cuál es el hecho que ha hecho que la comunidad quiera dar este paso y ser pioneros? Bueno, como les dije inicialmente, como no estamos empezando de cero, venimos trabajando, lo primero que nosotros hemos ido construyendo es los bienes y servicios que nos ofrece el territorio. Y esos bienes y servicios que nos ofrece el territorio para nosotros no solamente es decir, bueno, ¿cuántos nos van a pagar o vamos a recibir por eso? ¿Cómo vamos a conseguir para eso? Nuestra gente está comprometida no solamente por el negocio, sino está comprometida por mantener algo que tenemos ahí. Eso lo tenemos bien claro porque así lo hemos vivido durante muchos años. Entonces, nuestra gente lo que tenemos claro es que estamos protegiendo vida y para proteger la vida humana debemos proteger la biodiversidad. Pero las que necesitamos son las condiciones, como nosotros lo acaban de manifestar, las condiciones para que la comunidad pueda ejercer esa intención y ese compromiso que tenemos como tal. No ha sido difícil con nuestras comunidades, lo hemos hecho, tenemos inclusive, hacemos reglamentos normativos propios donde nosotros podemos poner hasta veras sin que nos la impongan. Ponemos veras y decir, hombre, estas especies faunísticas no las hagamos, no las sigamos aprovechando de esa manera porque los mamás que hacen la especie y no necesitamos que las imponen. O sea, nosotros venimos trabajando y esto es muy importante. Lo que hizo la Constitución en el 91 no fue entregarnos territorio, sino reconocernos, reconocernos que nosotros teníamos el derecho a ese territorio. No es como en otras partes que uno va y solicita denme un título o compro un título. Allá las Constitución reconozcanse a las comunidades por sus prácticas culturales de producción y si ustedes hacen un análisis, no solamente son los títulos colectivos, todas las áreas protegidas que hay en Colombia las vamos a buscar y las encontramos cerca donde ha estado la cultura negra o indígena. O sea, que nosotros hemos contribuido no solamente a tener lo que se habla ahora de los títulos colectivos para los negros y para los indígenas sino también todas las áreas protegidas que hay en Colombia han sido resultados de esas prácticas culturales de producción que hemos tenido como tan. No ha sido difícil, muy fácil y la gente lo entiende. Wow, pues menudo ejemplo de comunidad que tenemos aquí en Colombia, fantástico. Mariana, ahora para ti ¿qué tan tú haces el modelo también en alianza con la comunidad? Me ha encantado eso de la alianza, ¿no? Que seis socios, ¿no? Y es difícil ese tema de conseguir ese tipo de alianza. ¿Qué tan fácil va a ser vender los créditos? A ver, cuéntanos. Voy a echarme un poquito para atrás porque si bien hay todo un back-end que es la parte tecnológica que funciona en un entorno con los compradores, ¿cierto? Cuando estábamos firmando nuestro primer acuerdo con Aristarco que nos conocemos hace más de 12 años, es decir, esto es una relación sobre la cual también venimos construyendo. Entonces, hicimos el acuerdo y lo mandamos para firma digital. No, 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 puño y letra vamos a firmar este acuerdo. Y creo que se dice mucho alrededor del tema de la confianza y de que la tecnología no resuelve la confianza y que los negocios al final son el resultado de la confianza entre personas. Entonces, sí, la tecnología nos ayuda, pero este proceso, esta construcción es, sin eso no se puede avanzar. Y, y parte de la anécdota de cómo logramos convencer, ¿no? Apostarle a algo que todavía es una idea, ¿cierto? Nosotros explicamos nuestro modelo de negocio como la posibilidad de crear un fondo de pensiones para la naturaleza. porque lo que termina sucediendo es que cada vez que recibimos el ingreso, un porcentaje se va como a un fondo de sostenibilidad, ¿ya? Y es ese dinero que genera una rentabilidad que permite que estos proyectos duren por 30 años. Y fue esa conexión con las generaciones futuras, ¿sí? De que se estaba invirtiendo en esa vida, en ese territorio, en materializar una visión de gobernanza que fue lo que permitió decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque nada más nos ha pintado algo a 30 años. Entonces, nuevamente, es la confianza y conecto ahí con lo de la demanda. No solamente se construye, hay un pedazo que se construye con la tecnología, tecnología, pero hay otro elemento fundamental que son simplemente las relaciones humanas, transparentes, sinceras y humildes. Es decir, todos estamos aprendiendo y el que pretenda ser experto en bancos de hábitat en territorios colectivos, ¿qué me...? ¿no? Nadie sabe. Entonces, ese es el camino que estamos empezando a hacer para vender las unidades de biodiversidad, pero que ha sido muy interesante en el ejercicio que es parte de la intervención con el BitLab y es ¿cuáles son los casos de uso para las unidades de biodiversidad voluntarias? Yo ya les hablé del caso de compensación. Tenemos otro caso de uso visible y real que son los préstamos condicionales, ¿no? Entonces, empresas o algún proyecto que necesita un dinero y que le van a reducir la tasa de interés si genera una contribución positiva en biodiversidad. Estamos viendo casos de uso de eso. Estamos viendo casos de uso asociados a la posibilidad de emitir bonos de biodiversidad. ¿sí? Entonces, este tipo de proyectos se vuelven los proyectos que empiezan a utilizar las empresas para poder justificar la emisión de un bono de biodiversidad para poder desarrollar sus operaciones ordinales. ¿sí? Y claramente también hay un caso de uso para filantropía. Al final, esto es un pago por resultado que reduce ese riesgo también para la filantropía. reputación, diferenciación del mercado y pues individuos. Pero la escala, la escala está en decisiones de política pública que veamos, préstamos condicionales ya sea soberanos o a empresas privadas y esperamos que el día de mañana también contratos condicionales. Entonces, donde yo no hago un contrato contigo si no hay una contribución a la biodiversidad. Eso es más o menos lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando. No, súper importante y realmente como grupo BID eso es justo lo que estamos tratando de hacer para llevar a escala todo el tema de los préstamos con garantía soberana, incluir todos esos elementos y lo que es muy importante de verdad y quiero agradecer a las tres partes que están aquí porque a veces uno está en conversaciones ahí en Washington y dice bueno, vamos a hacer un bono no sé qué pero ¿y cómo lo hacemos? ¿y dónde sacamos ejemplos? ¿y cuál es el ejemplo concreto? Y si no hay este tipo de ejemplos y ese tipo de experiencias validadas todo lo demás no existe no existe porque uno puede empezar el edificio desde arriba pero necesitas también tener los cimientos así que de verdad y yo sé que estos cimientos son muy sólidos. Greg, una pregunta sobre la tecnología ya me voy a poner un poco más ahí de interés todo el tema de la inteligencia artificial las dudas que hay éticas ¿no? lo difícil que es la tecnología nos falla no nos falla ¿no? ¿cómo la tecnología responde a las comunidades y es apropiada por las comunidades? ¿para ti cuál es en este caso no sólo como hacemos una tecnología que funcione sino una tecnología que realmente esté aplicando principios éticos y de propósito vinculada con las comunidades y con todo el espíritu de lo que queremos hacer? Buena pregunta y yo creo que este es el corazón de todo pues para mí lo más importante es que la tecnología sea en servicio de comunidades de la naturaleza de los ecosistemas ¿y cómo? esta es la pregunta más profunda ¿cómo logramos esto? hay varios niveles o sea siempre estamos haciendo una exploración abierta de esta pregunta lo más importante es que los diferentes socios pueden explorar y dar respuestas de su propio contexto entonces lo importante es que comunidades también tienen derecho de dar respuesta a esta pregunta ¿cómo sería una tecnológica ética y en servicio de una cultura una biocultura? los patrones de respuestas que estamos viendo es que la tecnología debe lo más posible estar en las manos de las comunidades los usuarios debe ser en una empresa en Silicon Valley y todo este modelo extractivista donde los datos de los usuarios los datos de los ecosistemas sean usados para más ganancia que no está conectado al proceso local al proceso de conservación y regeneración entonces nosotros siempre estamos tratando de buscar la forma de sembrar procesos de desarrollo tecnológico que sean en las manos de la comunidad también que o sea hay que buscar y este es un proceso despacito porque primero tenemos que crecer confianza en el proceso de los bancos de hábitat y la tecnología es para servir a este proceso apoyar que hay transparencia integridad y los datos sean bien organizados y útiles ya pero más profundo de eso se puede lograr esto y también tener un modelo empresario extract de extractivismo entonces lo que tratamos de hacer siempre es extender una invitación que dice mira esta plataforma Regen va a estar tenemos usuarios por todo el mundo que están haciendo procesos así y tenemos que ser co-dueños con las comunidades con las empresas que están desarrollando estos proyectos este no puede ser una plataforma que sea de una empresa sola tiene que ser un poco más como una cooperativa una asociación tenemos tiene que ser realmente infraestructura pública donde todos estamos los dueños y de ahí tenemos que tener estos tipos de conversaciones entonces yo tengo mis opiniones sobre tecnología ética pero al fondo esta es una definición que tenemos que lograr juntos cuál es el uso de los datos éticos qué piensan los pueblos indígenas qué piensan los pueblos negros qué piensan los bancos las empresas y tenemos que buscar el reglamento juntos y lo chévere es que ya con esta tecnología del blockchain tenemos infraestructura que está descentralizado donde podemos llevar este tipo de proceso de gobernanza y lograr las respuestas de esta pregunta muy buena de qué es la tecnología ética super mil gracias y eso está muy bien porque cuando decía antes Aristarco que gracias a Dios no podían ver el territorio por las nubes lo terrible es cuando se puede ver el territorio porque nos quedaríamos horrorizados cada vez más no sé si han visto el mapa de Starlink los satélites estos que tiene Elon Musk no sé si lo han visto alguna vez pero todos esos satélites hay seis mil y pico y van a navegar como veintipico mil en un par de años literalmente no hay lugar donde no estemos vigilados entonces para mí la clave de todo esto es que el uso de la tecnología no puede significar nunca que a Sokasan y la gente sepa menos de su territorio que lo que saben en Silicon Valley eso para mí es un correcto para añadir un poquitito más ahí es que en este caso la tecnología para hacer monitoreo no es lo más importante lo más importante es que haya un proceso social donde la gente aman a la naturaleza y lo protejan todo el resto hay que dar apoyo a este que sea verdad y no importa tanto la cantidad de datos sino la calidad de confianza totalmente para terminar un poquito yo quería hacer una reflexión sobre intergeneracionalidad que a mí me gusta mucho de sostenibilidad aquí me imagino que habrá mucho generación X que levanten la mano generación X que levanten la mano los Y generación X millennials alguna habrá no sé bueno siempre siempre hay un montón de generaciones que siempre es divertido pensarse ahí uno en qué generación andan y la nueva ¿cómo se llama? perdón la que está ahora después de la Y ¿cuál es? no pero después de la Z ¿no hay otra? ah ya te pido ya estás mayor bueno pero la generación como ya después imaginémonos que hay una generación después de la Z Arisarco Mariana Greg ¿qué les contamos a esa generación cuando cumplan 20 años y pasen 30 años imaginémonos ¿qué les contamos de que ha sido un caso de éxito? o sea ¿qué les podemos contar mirando a los ojos a esos niños de las comunidades ¿no? de cuál ha sido un caso de éxito o sea ¿cómo te sueñas que esto es un caso de éxito ¿no? desde Azokazán desde Terrazos desde Ruyen Yo parto hablando de la tecnología nosotros hemos hecho hace 20 años como le dije cuando empezamos a hacer los mapas a mano alzada y lo hicimos con una generación con personas que ya murieron y ahora lo estamos haciendo con la juventud nos hacen el mismo mapa a mano alzada o sea que la gente tiene la cabeza su territorio y esa tecnología esa es la que tenemos que no dejar perder ese conocimiento ancestral de nuestra gente y cada vez que hacemos ahora último pusimos a los jóvenes háganos el mapa de su comunidad y nos hacen el mismo pusimos a los niños y nos hacen el mismo o sea que los tienen metidos nosotros nosotros soñamos y lo digo ellos en un momento es que nuestras generaciones mis nietos mis bisnietos nos tratan los que vengan disfruten de lo que disfrutó mi papá he disfrutado yo y se quedan disfrutando de eso nos soñamos tener un territorio que contribuya a que esas generaciones disfruten de lo que nosotros hemos disfrutado porque la riqueza que hemos tenido nosotros únicamente ha sido el territorio y si ustedes dan cuenta de todo lo que ha sido la vía de las comunidades negra e indígena no hay más riqueza que el territorio nosotros hemos vivido de lo que nos ofrece ese territorio por eso digo que no lo explotamos sino que lo aprovechamos entonces nosotros soñamos tener un territorio que que la juventud que los niños que todos los que están ahora disfruten de ello no solamente que lo vean sino que lo disfruten Mariana dejo soñarte más todavía muchos más bancos de amistad yo creo que digamos el motivador es que estos territorios no sean fuente de marginalidad ni de rebusque sino realmente de riqueza y de prosperidad en donde sea en donde todos queramos ser parte de eso y aportamos y seamos consecuentes que somos lo que somos por la naturaleza la economía depende de la naturaleza y y eso no está siendo así entonces ojalá que en 30 años eso eso haya cambiado ya para mí yo estaba pensando o sea la verdad es que quiero que mis hijos pueden traer a sus hijos a este proyecto bonito y aprender de la gente de la tecnología de conocimiento ancestral de la naturaleza que este es como el fuente de riqueza realmente y que estamos honorando esto en nuestra economía humana o sea porque este realmente es el fuente de todo la comida el agua el aire toda la riqueza que tenemos viene de eso y entonces desde mi punto de vista en 30 años ojalá que la economía global ya está orientada a este tipo de regeneración conservación y el proceso de honorar este valor real ¿no? Bueno a mí me gusta mucho esto que ha dicho Greg porque creo que algo importante es el que bueno mi hijo se llama Salvador tiene mucha conexión con el país con el Salvador cuando uno miraba vídeos de El Salvador online era horrible era una cosa porque empezaba a haber violencia era todo mi hijo cuando decía ¿y por qué me pusiste el nombre Salvador? era terrorífico ¿no? yo decía ¿por qué? yo no sabía y le llevé a El Salvador y conoció a la gente de El Salvador y conoció el país y fue a subir los volcanes y conoció la naturaleza y la maravilla de las comunidades que vivían allí y él se enamoró del país entonces yo lo que deseo es eso que por mucho que la tecnología avance yo creo que el hecho de que tus hijos puedan ir a la comunidad puedan estar allí y compartir eso yo creo que no va a ser algo que se va a conseguir nunca así que bueno de verdad que un gusto estar aquí un gusto ser socios en esto yo creo que todo va a salir muy bien pero lo importante de verdad es que queremos esta confianza y este modelo que cuando nos permite ir a cualquier sitio digamos esto está bien sentado así que Mariana yo quiero decir sobre este territorio hay otro caso de uso muy importante y es este gobierno todos los gobiernos tienen una dificultad enorme de invertir recursos en estos territorios es la historia de la corrupción es la historia de las vigencias es la historia de la capacidad de los territorios para formular proyectos estamos tratando de hacer algo de regalías es imposible cierto esto es una solución también de inversión pública basada en el principio de pago por resultado y ojalá que logramos que logremos generar una transacción así como último yo desde nuestro tiempo manifestamos que el territorio está organizado está él está lamentado que lo que tenemos que seguirlo organizando y somos nosotros porque siempre está ordenado el territorio está ordenado y lo que tenemos que seguirlo es seguir las reglas que tiene el territorio y nosotros ordenarnos más porque él está ordenado y para eso necesitamos alianza estratégica si nosotros como comunidad tenemos todo ese anhelo todo ese deseo todo ese compromiso pero no somos capaces de hacerlo solos necesitamos alianza estratégica los invitamos para que por favor nos ayuden que ese sueño no solamente es para nosotros sino para la humanidad bueno muchísimas gracias un aplauso le dejo le dejo a mi colega Isabel Echeverri que bueno es una persona muy importante aquí en BitLab de Colombia quien lleva de hecho este proyecto para que dé las palabras finales gracias César gracias a Greg a Mariana a Aristarco y claramente pues al jefe quería compartirles esto recién salió al horno producción de justamente de terrazos con Greg con Regen Network pueden tomarle una foto son los lineamientos como nota técnica para estructurar créditos de biodiversidad esta nota técnica pues lo ha escrito el equipo es algo público ya está como bien público para el uso de cualquiera que quiera emitirlo tener una idea un poquito de lo que está mostrando Greg cómo se hace cómo se cuantifica cuáles son los factores o sea empezar a a estudiarlo a recibir inspiración y tomarlo como base entonces está en inglés y en español ya como publicación en la base de datos del banco entonces eso es lo que les quería contar y ya muchas gracias por acompañarnos a María Cristina de Fundación Santo Domingo que es nuestra socia de la mano pues de terrazos y quien se lanzó a financiar este proyecto con nosotros porque al final es el rol de BitLab y de la banca multilateral hacer de risking estar ahí al principio entonces bueno muchas gracias gracias miren miren casi que no lo hago oye ya tengo que ir tengo un problema después de poner tengo que ir con Isabela ya me ha creado hay un problema de se cayó el sistema cuatro veces hasta que no lo hago Gracias.